Tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola. Se ponían los conductores en aquel entonces, pues del lado del régimen. En esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales. Hasta con una amnistía, ¿no? Sí, exactamente. Hace poco habló de eso, de la posibilidad de una amnistía en contra de estos personajes a los que identifica como la mafia en contra de los corruptos. ¿Cómo funcionaría una amnistía desde un gobierno de López Obrador? Primero, es un asunto político. Entonces, políticamente, es no asumir una postura persecutoria. ¿Borrón y cuenta nueva? Decir, olvido no, perdón sí. ¿Usted metería la cárcel a Peña Nieto? ¿Usted metería la cárcel a Calderón? Yo no voy a hablar de eso, porque no me gusta actuar así. Usted ha hecho acusaciones, digamos, serias con respecto a corrupción en la administración del presidente Calderón, en la administración del presidente Peña. ¿No sería, digamos, el pueblo de México no merecería que estas personas quedaran castigadas, que se investigara lo que tienen que investigar? El poder correspondiente va a hacer las indagatorias. Los ciudadanos son libres de presentar todas las demandas que consideren, pero políticamente lo que nosotros queremos es ver hacia adelante. Ya se volvió deporte nacional, cuestionar a Peña Nieto, lo tienen como el payaso a las cachetadas, todo le echan la culpa. ¡Gracias!